de la música de Sal Soul. Muchas gracias por vernos y también en el interior del estado a través de su sistema de cable. Y bueno, seguimos platicando muchachos un poco del trabajo que están realizando. Ya me platicabas que los arreglos los hace tu hermano. ¿Cómo hacen este proceso de creación? ¿Ya escogen canciones y hacen como este, transformarlas al estilo de Sal Soul y también componen? ¿Cómo trabajan? Pues más o menos se ve el hit que está en la radio, un decir, ya ves que aquí en Guadalajara pues suena lo que es la banda. Y más o menos nos enfocamos mucho a tomar temas de la radio. Y mi hermano ya nos estructuramos y yo le comento, oye, ¿por qué no sacamos esta canción? Y les platico con todos, incluso uno más él, o sea, todos se platican con todos. Entonces, ¿qué rola puede ser? Y ellos proponen alguna y se hace el arreglo pues de la canción, ¿me entiendes? O sea, depende de la que esté sonando, un decir, o que nos guste aquí a la mayoría. ¿Y también componen? ¿Hacen letras propias? Sí, hay alguno, por ejemplo, él es compositor, el conguero. También él es, tiene varias y en sí no hemos, no hemos todavía puesto así de letra nuestra porque pues vamos entrando apenas en el mercado, ya viendo si se, el siguiente disco ya está teniendo nuestras letras y ya arreglo y arreglo letras de nuestras, pues ya sería nuestro arreglo y nuestra composición también. En este disco que están trabajando ahora, ya tienen la selección de los temas, ¿cuántos van a ser? Y ahora sí que, ¿qué puede esperar la seguidora? Yo creo, van a ser ya sea 10 temas o 12, estamos checando el área pues de una composición ya de nosotros, yo creo unos dos temas de nuestra autoría, seguimos con los covers, pero ahora brincamos un poco lo que es el rock, tenemos por ahí ya preparados este Milopita de Pito Pérez, este Ámbar de Plástico y siguiendo con la línea también pues de lo que viene siendo banda, Mariachi también, que sepan todos de Vicente Fernández, o sea, algo variado, popular y para hacer más que nada la introducción del género, ¿no? Que es lo que estamos luchando ahorita. Y eso que no, también un público, ¿no? Así es. Pues a ver, vamos a ver qué más traen para nosotros. Perfecto. Adelante, chicos. Bueno. Gracias. Gracias. Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí. Te diga qué siento, te diga quién soy y cuánto te haré feliz. Que fueran las caricias que yo quisiera darte, que fueran las palabras que no me animo a decirte, que más o menos sonarían así. No existe nada. No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada. No cambiaría. No cambiaría. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo y por nada de nada. Quisiera. Y yo quisiera. Y yo quisiera. No cambiaría. Y yo quisiera. Por todo el mundo. Y por nada de nada. Y yo quisiera. 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 La difusión La difusión La difusión La difusión La difusión La difusión